¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo el top 5 mejores equipos para llegar a rango leyenda en esta temporada, en la copa fósil. La verdad es una copa muy pero muy interesante. Y ahora tenemos el primer equipo, Perserker Elite, Garra Umbria, Juego Sucio y a Bocajarro. La verdad es una muy pero muy buena combinación, más porque hay bastante Fertor, bastante, no sé, mucho Razor Leaf también, Registil por ahí. Y obviamente a Magwai tenemos como responderle con un a Bocajarro. Lanzamos el Juego Sucio en forma de Bait, aunque no deberíamos, cambiamos de inmediato a Ludicolo con Razor Leaf hermanos contra Credil. Y ese Credil Oscuro será muy tanque y todo lo que ustedes quieran, pero ya está a la mitad de la vida. Y obviamente Ludicolo es un bailetón sabroso, que miren cuánto daño hacemos a Furo Baile hermanos. Aquí tenemos dos opciones. La primera es sacar a Pelipper y terminar por farmerlo. O la segunda sería sacar a Perserker y que nos debilite, que gaste toda la energía que tiene. Y ese pequeño, bueno, esa pequeña vida que tiene, con Pelipper terminar por hacerlo energía. Y es lo que vamos a hacer hermanos. El primer equipo, ya saben, es uno de los mejores equipos. Pero sin duda me quedaría con el último equipo. Y eh, 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 puerquitos, no se adelanten en el video. Este, este top está muy muy fuerte, de verdad, está muy bueno. Les agradecería un montón si dejan su comentario, si dejan su like. De verdad, apoyarían muchísimo a este humilde creador de contenido. Y vamos a darle con todo. Full Meteorobolas, tenemos el back to back de Meteorobolas hermanitos. Meteorobola tras Meteorobola vamos a lanzar. Segundo Meteorobola y último para el oponente. Vamos a darle con todo hermanitos. Meteorobola, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pum! Me contó que nuestro amigo ya tenía un ataque cargado. Absolutamente un básico y dije, wow, genial, de verdad. Estuvo al límite. Puñar contra nuestro Skabalier. Nos cambian aquí al Skarmory. Y la verdad no tenemos una respuesta para Skarmory. Así que hacemos un señor cambiazo para absorber el ataque cargado con nuestro Quagsire. Ataque aéreo. Y vamos a intentar llegar al Rocón afilada. La verdad sería muy, pero muy bueno llegar al Roca afilada y al Bombafango. Porque esto va a tener que escudarlo sí o sí. Primer Roca afilada lo escuda, 10 de 10. Y vamos a intentar llegar al Bombafango que no llegamos desgraciadamente. Pero ahora está a rango solo de básicos de nuestro grandioso Skabalier más un Taladradora. Veamos Taladradora que ¡Pum! No la vamos a debilitar obviamente, es tipo volador. Así que va a ser resistido. Ataque aéreo que tenemos que escudar. Y después terminar por hacerlo a básicos. Ya que tenemos el grandioso lo que te puso tu ex. O sea, el Mega Cuerno. Y aquí solamente vamos a utilizar Full Taladradora tras Taladradora. Para debilitar de una vez por todas a Puniar. La verdad es una muy buena opción Puniar. Pero en este caso Skabalier puede destrozarlo solo a básicos. Así que no hay ningún problema. Tajo Hombrío. Terminamos por escudar. Y luego terminamos por basiquearlo. Ahora tenía, aquí es el problema. Tenía Ferrotor. Vamos a lanzar lo que te puso tu ex. El Mega Cuerno. Y ¡Pum! Miren cuánta vida es hermanos. Es una brutalidad de vida. Y ahora solamente nos queda hacer el Señor Cambiazo. Su Amper va a estar en 24-7 de todos los equipos. Así que vamos a hacerlo de sacrificio. De verdad estuvo al límite con señores cambiazos. Y el oponente, o sea, daba unos 3 básicos extra. Luego pudo habernos ganado. Un Señor Cambiazo que nos sirvió mucho, pero mucho hermanos. Ahora solamente es cuestión del Quack contra el mismo Skabalier que destrozó al equipo la vez pasada. O sea, el combate pasado. Sacamos de inmediato a Arachuanid como un counter directo de cualquier tipo agua. En este caso sería del grandioso Feraligator. Feraligator yo vi mucho los animes. Y la verdad era imponente esa cosa. Parece un cocodrilo gigante. Bueno, es un cocodrilo gigante. Y la verdad enorme, enorme. Zumbido que terminamos por debilitar. Ahora va a llegar de nuevo Skabalier. Y vamos a lanzar el Rayo Burbuja. Así nos lance Bomba Ácida, Taladradora. Cualquier cosa que nos lance, vamos a hacer... Bueno, es resistido. Pero si nos lanza Bomba Ácida, podemos llegar a otro Rayo Burbuja. Y nerfear al oponente a más no poder. ¿Qué es la solución? Bomba Ácida, 10 de 10. ¿Se va a ir a full Bomba Ácida el puerquito? Creo que sí, ¿eh? Lanzamos Rayo Burbuja. Estoy muy, muy contento, hermanos. Una nueva copa viene. Nuevos videitos. Nuevos MVP. Nuevos equipos top, top, top. Así que espero les guste a ustedes. Como siempre, el último equipo, a mi parecer, es uno de los mejores. Y yo, la verdad, es que lo usaría. Aquí cambiamos a Sandlash. Y menos mal que ese Milotic no tiene cascada, sino cola dragón. Vamos a intentar baitear con un Puño Hielo. Puño Hielo que termina comiéndose el bait. Y es un poquito de extra de energía para nosotros. Así que está muy, pero muy bien, hermanos. Escudamos el surf. Nosotros ya no tenemos ningún escudo. Así que nos vamos a ir directamente por full taladradora. Vamos a absorber con el pecho ese grandioso surf. Pero no hay ningún problema, hermanos. Que vamos a llegar a dos taladradora. Y eso nos conviene demasiado, demasiado a nosotros. Taladradora lo termina por escudar. Y vamos a llegar, por supuesto, a otro taladradora. Vamos a dejarlo a un básico de ser debilitado. Pero desgraciadamente vamos a tener que cambiar. Cambiamos de inmediato Roca Filada. No sé por qué Roca Filada, hermanos. Y con full Bomba Fango sería la solución. Pero de todas maneras, llegamos a otro Bomba Fango. Y terminamos por debilitar este match hermoso. De verdad, hermoso combate. Veamos el siguiente combate. Este es Stunfisk de Gallard versus Golizopod. Esto sería un match neutral, la verdad. ¿Por qué? Porque Garra Umbria es pues neutral. Y disparo lodo resistido de nuestra parte. Avalanche súper eficaz. Pero una avalancha no lo va a debilitar. Un Nitro Ariete que nos va a lanzar tampoco nos va a debilitar. Pero el oponente creo que se huele, le apesta. Que en esta copa, la verdad, ese Golizopod está 10 de 10. Y tiene completa razón de lo que está haciendo. Ya que tenemos atrás a un Wishcash y tenemos a Polito. La única solución de poder ganar esto es que Stunfisk se encargue de ese Golizopod. O, en su defecto, poder hacerlo con nuestro Poliwag. Que de verdad, Poliwag está muy muy potente también. Fuño Dinámico, Escaldar, Disparo Lodo. Próximamente en el Community Day le van a dar Contraataque. Y obviamente en el canal vamos a traer el mejor equipo. Tanto en la Liga Super como en la Liga Ultra. Para Poliwag con Contraataque. Tengo en mente muchos, muchos equipos. Voy a estar probando bastante, bastante esos equipos. Para que ustedes, gente, puedan saber cuál es la mejor opción. Si en Super o en Ultra, con qué ataques llevar. O, buencito, te amo. Yo también, bebé. Un besito para todos ustedes. Surf, que pensé que era psíquico. Así que terminamos por basiquearlo. Esto es muy muy bueno. Porque aquí a full escaldar podemos derrotar a ese Golizopod, hermanos. En serio. Podemos derrotar a ese Golizopod, escaldar. Y vamos a llegar a otro escaldar. Sería muy pero muy bueno dejar pasar esto. Porque sabemos que Hidroariete es resistido por nuestro tipo agua. Y bueno, Fuño Dinámico es resistido por su tipo bicho. Así que estamos en un match muy, muy parejo. Pero hacemos rápidamente el cambio. Lanzamos el Avalancha para debitar una vez por todas. Y creo que esta partida no se va a poder ganar. Eso es lo que creo. Pero llegó ese Pokémon. Es Cavalier. Vamos a lanzar de inmediato el Avalancha. Le quitamos la mitad de la vida. Podemos llegar con un Puño Dinámico, hermanos. A debilitarlo. Veamos si podemos llegar o no. Bomba Ácida nos complica bastante. Está aún básico de debilitarnos. Y no. Increíble, hermanos. Cómo pudimos lanzar este Puño Dinámico para debilitar a ese Cavalier. Espero no se escuche la huella de atrás, gente. Creo que están cocinando acá en mi casa. Están haciendo canchita, gente. Su Amper contra... Ojo con ese Magneton que también va a ser muy, pero muy fuerte, hermanos. Yo lo digo porque Magneton pega bastante. Pero claro, en un mundo donde Su Amper es el rey, Lucario sería la mejor opción como cambio seguro. Y Fertor como aserrador es un amor hecha persona, de verdad. Hecho Pokémon. Vamos a lanzar... Ojo que el oponente nos saca su Manta y no tenemos respuesta clara. Así que de inmediato lanzamos el Hidrocañón para dejarlo a rango de dos latigazos. Y creo que es GG. Sí, va a estar a rango de dos latigazos. Y eso que no lo llevamos con rayo, gente. ¿Por qué no lo llevamos con rayo? La mejor opción sería con rayo, hermanos. Pero la verdad, Foco Resplandor nos puede ayudar en muchas ocasiones. A mí me gusta llevarlo con rayo, pero la verdad es que no tenemos MTs. Así que ustedes, gente público hermoso, si tienen MTs, cámbienle. En vez de Foco Resplandor, lleven rayo. Porque no va a haber mucho hielo. No va a haber absolutamente nada de hielo. Va a haber mucho agua, por supuesto. Así que sería mejor, en vez de Foco Resplandor, el latigazo. Por los tipos volador también, que van a estar como Pelipper, Mantyke. Así que está muy, pero muy bien. Me encanta. Este equipo es un poco débil, sí. A Mantyke y a Pelipper. Pero después de eso, a todo, todo, todo el mundo le da de hostias, ¿eh? Cambiamos de inmediato a nuestro Swamperto. Dejamos pasar esto porque absolutamente todo ha resistido. Chispazo, también el otro ha resistido. Todo, todo va a ser resistido, hermanitos. Y nos sacan a su Quagsire. Podemos llegar al terremoto, pero dije no. Tiene un escudito todavía, sobrado escuda. No nos conviene. Vamos a lanzar el hidrocañón. Lanzamos otro hidrocañón. Y se nos va a complicar la partida porque vamos a hacer una tontería y media. Podemos sacar a Ferrotor y lanzar el ataque cargado de una vez por todas. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a sacar al grandioso, pues, Lucario. Que también va a ser un muy buen cambio seguro. Ya que hay pocas respuestas. Ahora, el Quag sería una respuesta clara para nuestro Lucario. Pero, bueno, gente. De inmediato lanzamos el latigazo. Tenemos un escudito porque nos gana Priority. Y esto, como fue Priority, es 10 de 10. Ya que un bomba fango y lanzamos el ataque cargado. Veamos qué es lo que tiene atrás. Si mal no estoy y si mal no recuerdo. Atrás tenía ese Magneton. Y, bueno, preciosos. Si les gustó los combates, no se olviden suscribirse, comentar, dejar su like. Los quiero un montón. Y espero verlos en el siguiente video. Bye, bye, chiquitos. Los adoro. La verdad que sigo en el cuento de hadas. El estilo condimenta la verdad. Y el estilo va perfecta para el mundo, camarada. Venido todo en el minuto, recetación. ¿Qué ha pasado? Mi bro, se te acabó la preparada. El estilo va a ser igual. ¿Qué quiero contar? Sobre el resto de tiempos si le vas a argumentar.